Vamos a grabar un video del Duty Free Del aeropuerto internacional de Malasia Estos son pomos, por ejemplo, un baileys de litro, cuesta $75 por 4 Cada, se multiplica por 4 y hacen pesos más o menos En vez de $500 pesos, vale $2000 pesos El vodka este, $60, $240 pesos El Absolute, $70, $210 pesos Estos son pomos, ahora vamos de este lado Chocolates 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 de Malasia Chocolates 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a comprar unos chocolates. Unos chocolates que creo yo, si son los que creo, están deliciosos. Vamos a jugárselos. Son estos de aquí. Ok, entonces... Vamos a ver. Agarra los chocolates y te vas a la caja. ¿Y qué es donde pagas? Gracias. 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 Ah, mira. Dicen gracias. 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 Estos de acá los chocolates, 329 dólares en mililitros. Estos de acá, estos son los más económicos. Gracias. 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 Gracias.